Música Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que metirte en mis sentimientos Música Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Música Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Viajes en el tiempo Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que metirte en mis sentimientos Música Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar